buenos días chicos qué tal hoy día vamos a ir por ahí por una parte de mi terreno y vamos a intentar plantar más chayotes como ha crecido y de verdad le encanta el agua al parecer y está viendo ese lado no sé por qué de esta planta tenía miedo repara ese lado pero ahora como que ya no tiene miedo y miren esto ya está casi listo para sacar aquí tengo más y por allá arriba también y les cuento que he estado vendiendo de acuerdo a lo que sale y está produciendo bastante van a disculpar el desorden de atrás pero bueno no vivimos una vida perfecta pero bueno miren esta es la semilla del chayote y está todo feito y él quería plantar hace tiempo antes que le salga la planta pero miren ya les había mostrado antes no cuando estaba así pero he tenido mala suerte que uno ha fallecido pero este cerca el muro está bien pero ahora les voy a llevar el lugar donde voy a plantar a ver qué les parece mi idea bueno entonces ese es el plan para hoy día plantar chayotes si se puede es que todo este tiempo ha estado lloviendo o sea prácticamente todos los días y los que son de bolivia habrán visto las noticias las ciudades con una llovizna se inundan por la tremenda basura que nos gusta votar por las calles a todos nosotros y pero en fin eso es lo que voy a hacer y les quiero contar una desgracia mientras vamos hacia hacia así el lugar de los chayotes se acuerdan he subido un vídeo de chahuarani cuando fui al cañón de chahuarani ese lugar es lindo el agua estaba un poco turbia ese día y es por las lluvias pero el resto del año es agua casi cristalina y bien bonito la verdad para que vayan a visitar ustedes después de la temporada de lluvia así que les recomiendo ir a ese lugar en marzo tal vez marzo abril y la cosa es que hice no mi vídeo bueno y yo les hablaba y de todo eso pero les cuento que de lo que he llegado a los 10 minutos y estaba con mi cara de poto la verdad porque yo tenía toda la intención de ir y mostrarles más el lugar y todo eso inclusive llevé mi dron como ya no hay vientos entonces estaba perfecto para hacerlo volar al dron y lo estaba haciendo bien hasta que lo lleve al cañón mucha hermosa vista desde arriba y no sé como que mi dron se ha perdido por ahí y estaba queriendo buscarlo entonces yo ya no estaba viendo la pantalla en mi celular y boom lo estrellado contra el muro de piedra y no como había bastante agua y todo eso pienso que se ha estrellado en la en las piedras y luego se cayó el río hubiera sido un buen vídeo para con el título de cómo hacer miércoles un dron en menos de 5 minutos entonces estaba ahí toda bajoneado y todo eso porque obviamente no era barato no pero estoy pensando comprarme un dron espero que me ayuden ustedes será que me regalan un dron eso no sería comprarse dron lucy no pero eso es lo que ha pasado pero si es que me vuelvo a comprar dron yo creo que va a tener que ser obviamente creo que el dji no más porque a lo que he visto es el mejor de toditos y bueno esta vez me voy a comprar el del siguiente nivel que tiene el follow me ese no tenía el follow me entonces entonces eso quería contarles que vergüenza no pero hubiera sido un buen vídeo de que de hacerlo shit mi dron tan rápido ahora sí hemos llegado al lugar bueno aquí he estado trabajando sacando grama que es este pasto es una macana porque comienza es bien invasivo y arruina la planta entonces he estado tratando de sacar bueno se ha sacado todo seguramente va a salir uno que otro por ahí va a salir de más fácil decir va pero miren esto es lo que he mandado hacer estos que estas maderas en forma de té y voy a jalar alambre hasta el final y luego lo voy a cruzar a este lado para que el chayote pueda treparse ahí y es de dos bueno dos metros y medio los listones de madera entonces está enterrado a 50 centímetros entonces tengo dos metros porque quiero trabajar aquí debajo quiero poner lechuga he visto que la lechuga da mejor en semisombra como que el sol no le quema y su hoja no es muy duro bueno que les parece es mi idea y pues aquí les voy a mostrar de paso esta partecita también miren está lleno de hierba terriblemente acá quiero poner los espárragos ahí están separados los se supone que es un surco tiene unos 60 centímetros de ancho aquí tenía vainitas les mostré en algún video pero se cayó la semilla y demás ahora miren hay un montón por acá por ahí y la cosa es que no era muy buena semilla la gente no le gusta mucho esa esta variedad porque dice que es un poquito gruesa bueno esto también quería explicarles un poquito ven la tierra está demasiado mojado aquí la verdad no se puede plantar nada pero yo tengo tierra vegetal que está un poquito seco voy a hacerlo en los huecos y pues ahí voy a meter esa tierra vegetal después voy a plantar el chayote porque la verdad es que se me está echando a perder y me da pena hacer sufrir la verdad las plantas ahora voy a ir a ver por allá mis plantas y aparte hoy día tengo que cerrar mi cerco porque mis vecinos no tienen un poquito de consideración educación no sé que siempre me lo abren mis cercos como si a ellos no les costara bueno obviamente no les cuesta nada a ellos arruinarme porque yo tengo que estar pagando cada vez a alguien para que me lo arreglen mis cercos ahora te voy a poner una puerta por ahí un poco tengo bueno yo soy un vecino que es medio desconsiderado pero peor que la familia no no es pero en fin eso quería mostrarles hoy día les digo que les digo que se los quieren mucho está haciendo un poquitito de frío pero tampoco es como para morirse no por eso estoy con esta mi chompa pero ahora sí me voy a despedir se los quieren mucho les mando un besote un abrazote se cuidan mucho ya saben ahora con esto del rebrote y todo eso pero yo sé todos tenemos que trabajar también pero cuídense ok se los quiere un montón gracias por extrañarme un poquito y ver mis vídeos que tengan una hermosa semana